hola bienvenidos a todos gracias por estar en este vídeo soy miguel redondo y hoy vamos a solucionar un error cuando se desconecta el subwoofer que es la caja baja la que tenemos aquí en la parte inferior de los bajos con la barra de sonido es decir que se desvinculan y puedes generar el error de que solamente suena la barra que la encontramos arriba y el subwoofer no tiene sonido entonces muchas veces nos dicen que debemos enviarlo el servicio técnico pero te voy a enseñar cómo solucionarlo antes de empezar el proceso de quiero mostrar que cuando la barra está apagada el subwoofer está iluminando en color rojo aquí donde lo ves y cuando le encendemos y conexión exitosa entre la barra y el subwoofer cambia a color azul como lo vas a observar en este momento ya cambió a color azul quiere decir que no tenemos ningún error ahora vamos a ver cuando está el error como se va a ver el subwoofer qué comportamiento tiene en este momento se está presentando el error quiere decir que si conectamos un dispositivo la barra de sonido la que encontramos en la parte superior va a sonar solamente pero es un woofer no va a sonar si te fijas aquí el indicador de color azul está parpadeando y nos quiere decir que no hay conexión exitosa que no están conectados en los dos y entonces no va a sonar el potenciador debajo que vamos a hacer para solucionar esto entonces debemos tener presionado el botón ahí dice lo encontramos aquí en la parte derecha ya te voy a mostrar un poco más cerca sería este botón lo vamos a presionar por 5 segundos y automáticamente el bombillo azul va a parpadear luego de que haces el paso anterior en el control remoto vas a presionar la tecla de subir o flecha arriba que sería esta que encuentras aquí la vas a tener presionada por 5 segundos hasta que en pantalla aparezca idc o idc quiere decir allí lo estás observando fíjate cuando este mensaje aparece automáticamente debería vincular la barra y el subwoofer si viste ya el bombillo azul que estaba parpadeando quedó fijo cuando se hizo esa conexión después de volver un momento en el vídeo pasó de azul parpadeando a rojo fijo y se volvió a un azul fijo y ya automáticamente quedó vinculada es decir ya en este momento la barra y el subwoofer van a sonar al tiempo de esta manera se solucionaría el error y no tendrías que llevarlo a ningún servicio técnico si te lo dice aquí en la parte superior te voy a dejar sugerido un vídeo de cómo restablecer la barra de sonido si tienes algún otro error para que lo veas en mi canal muchas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta vamos con la prueba de sonido gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte a mi canal